Soy Carmen Díaz Mílter, pertenezco a Carmen Díaz Mílter de la Escuela de Títeres de Puerto Rico y presentamos el proyecto Divertíteres. Divertíteres con títeres y niños. Es un programa de televisión de entretenimiento y educativo para niños entre 7 y 10 años. Y esta experiencia de Pichic nos sirvió muchísimo para sintetizar la idea del proyecto que teníamos y de estar en contacto con estas personas que ya están trabajando y tienen mucho para dar. Bueno, yo me llamo Marina Martínez, soy de Puerto Rico también. Estoy trabajando en el proyecto del programa de televisión de Divertíteres. También, como contó Carmen, esta experiencia la verdad que es muy inundante. Estos capacitadores, la verdad que nos ayudaron muchísimo. ahora para rever ciertas cuestiones de nuestro proyecto que por ahí habría que ajustar, pero la verdad que es muy bueno. Así que a seguir trabajando, como siempre, y bueno, a no parar, a perseverar. Sí.